Gracias, presidenta, señorías. Señor ministro, aunque no lo crea en una cuestión, estoy de acuerdo con usted. Nuestra principal labor es proteger a los españoles. Ahora bien, ¿de qué y de quién hemos de protegerlos? Y aquí está el matiz. ¿De la pérdida de poder adquisitivo? Por supuesto. ¿De la precariedad en empleo? También. ¿Pero sabe de quién debemos proteger a los españoles fundamentalmente? De este Gobierno. Porque ustedes son el mayor peligro y la principal amenaza que se cierne sobre España. Le diré sobre nuestra economía, sobre nuestras libertades, sobre nuestro Estado de Derecho. Y se lo voy a justificar remitiéndome a hechos y datos. Amenaza para nuestra economía. España es el único país de la Unión Europea que no ha alcanzado aún niveles de PIB previos a la pandemia, con una deuda pública per cápita de 30.000 euros y un PIB per cápita de 25.460, con una inflación superior al 10% y una subyacente de 5,5. ¿Amenaza para nuestras libertades? Censura al que piensa diferente, violencia política y dos estados de alarma –de su puño y letra, señor ministro– declarados inconstitucionales. La mayor vulneración de derechos y libertades a los españoles en la democracia con la excusa de protegerlos, como si fueran incapaces de asumir sus propias responsabilidades. Autónomos secuestrados en sus casas a los que se les prohibió trabajar y a los que todavía no se les ha indemnizado por expropiarles ese derecho al trabajo. Amenaza sobre el Estado de Derecho. Clausuraron el Congreso. Ocurrencia suya también, señor ministro. Cerrojazo declarado inconstitucional con el que su Gobierno ostentaba una concentración de poder propio de las dictaduras. La Fiscalía General del Estado a su servicio, el FIS, ahora el INE, Indra, asaltan las instituciones del Estado y las que no pueden asaltar las pretenden desacreditar, como hizo su compañera la ministra de Cuota y Desempleo con el gobernador del Banco de España. ¿Y hasta dónde pretenden llegar? Blanquean a los verdugos y abandonan a las víctimas. Para mitigar los efectos perversos de la inflación, invitan a los españoles a que apaguen la luz, no enciendan el aire acondicionado el que lo tenga, mientras las chicas de Times Square, quemando combustible en el Falcon, se van de excursión pagada con nuestros impuestos. ¿Qué será lo siguiente, señor ministro? ¿Van a invitar a los españoles a que coman dos en vez de tres veces al día? ¿Y lo va a hacer también, a lo mejor, con otro estado de alarma para protegerlos? ¿Van ustedes por la senda de las cartillas de racionamiento? Porque ustedes, claro, son de invitar a los españoles a que gasten menos, regla que no aplican a su mastodóntico gobierno, que continúa derrochando. Pero, claro, teniendo en cuenta las flases memorables de sus ministras de Cuota Feminista, una que el dinero público no es de nadie y otra que, chiqui, mil millones no son nada, pues nada, con esas referencias entendemos sus políticas de gasto. Consejos vendo que para mí no tengo. Y el Real Decreto que nos traen a convalidar hoy, junto con el Real Decreto VI, del que es prórroga, comprenden un conjunto de medidas que sí supondrán un menor ingreso a las arcas públicas, aproximadamente de unos 5.825 millones. No obstante, los ingresos tributarios hasta mayo se han incrementado en relación al año anterior en 15.500 millones, lo que vendría a triplicar el impacto de esos descuentos fiscales. En conclusión, el Gobierno de P. Sánchez devuelve a los españoles solo uno de cada tres euros del incremento recaudatorio y el resto se lo queda el Ejecutivo para seguir gastando sin hacer un solo recorte en asesores, chiringuitos y mala gestión. El auténtico e inimitable Gobierno de la ruina. Miren, señorías, hace un año y medio ningún medio de comunicación ni ningún servicio de estudio anunció los efectos económicos de la invasión de Rusia en Ucrania. Pero lo que sí escuchábamos entonces con frecuencia era el riesgo de inflación a la que las economías nos íbamos a enfrentar. Pero este Gobierno, obsesionado por la eutanasia, la desmemoria democrática y centrado en el suicidio climático, entonces se olvidó de proteger a las familias de la arruinosa pérdida de capacidad adquisitiva que se avecinaba y de la que entonces ustedes, por tanto, son cómplices. Mire, le voy a leer un texto que publicamos a comienzos de noviembre del año 21. Se está produciendo un proceso de inflación de costes por un shock de oferta motivada por el aumento de los precios energéticos, así como por la falta de suministro de componentes y materias primas en los mercados internacionales, sin que el Gobierno lo esté atajando activamente mediante los instrumentos de política energética y comercial de forma creíble en el corto plazo y sostenible en el medio plazo. Esta es parte de la enmienda a la totalidad presentada por Vox a los presupuestos generales del Estado de 2022, cuestión en la que no dejamos de insistir como factor de riesgo para unos presupuestos que partían de un cuadro macroeconómico irreal. Mire, ustedes comenzaron a tomar medidas para frenar la inflación en abril de este año, dos meses después de la invasión a Ucrania. Y desde que ustedes han subvencionado esos 20 céntimos el litro de carburante, este ha incrementado el precio al menos en 40. Desde que tocan el precio de la luz, la factura aumenta. Y ahora afrontamos esta crisis con la peor situación imaginable, deuda del 118% del PIB, aumento de los tipos de interés y un mercado laboral frágil basado en el empleo público y con un crecimiento, digamos que fijo discontinuo. Pues eso. Señorías, el riesgo de inflación era un hecho desde finales del año 2020. Por eso Alemania, por ejemplo, bajó el IVA de manera masiva para contener el alfa de los precios. Y a pesar de sufrir con mayor virulencia los efectos de la guerra, ha conseguido mantener niveles de inflación menores que los que registra España. Este real decreto es la muestra palmaria de que cuando tienen que afrontar problemas lo hacen tarde y matando moscas a cañonazos, pan para hoy y hambre para mañana. Y no es un tópico, ahora es una realidad palpable. El socialismo primero te rompe las piernas y luego te da una muleta para caminar. Y si no, pregunte usted a los agricultores asfixiados por el incremento de costes con una ley de cadena alimentaria que es otra farsa y que no funciona. Pregunten a los transportistas, esos activistas de ultraderecha, según ustedes, y pregunten a los gasolineros, hartos de financiarles sus magníficas ideas, esas de yo gobierno invito y tú gasolinero pagas. Son ustedes un gobierno incapacitado para diseñar las políticas que convienen a los españoles y más incapacitado para aplicar las medidas que pueden salvar nuestra economía. Conclusión, no nos salven así, señor ministro, ustedes ya están de salida y cuanto antes mejor. Muchas gracias.